Así es, pues ya estamos de regreso aquí con el buen Pepe Ortega y también con Luis Castañeda. Dejamos una pregunta en el aire. ¿León buscará tener ese Matosas parte 2? A ver, Pepe, ¿tú qué piensas? Yo pienso que es una perspectiva que puede tener la afición. Dudo mucho que de alguna manera la gente en Grupo Pachuca esté buscando su segundo Gustavo Matosas. Sí lo veo en la similitud de que tal vez cuando Matosas llega a León no venía con un cartel como el que se construyó con el equipo. En eso sí lo veo de alguna manera similar y que apueste por el Chavo Díaz porque es alguien que de alguna forma ya conoce lo que es el fútbol mexicano. Sin embargo, yo creo que esta es una apuesta totalmente distinta de Grupo Pachuca, donde hay que decirlo, tampoco es que esté llegando un técnico de gran cartel o un técnico que vaya a costarle mucho a la institución que llega con la oportunidad y de tratar de construir un equipo que levante porque al menos la manera en que se planteó este torneo yo creo que lo menos que se le puede pedir a este equipo es meterse a la liguilla. Oye Luis, ¿tú qué piensas? ¿Sí buscan ese Gustavo Matosas partidos? Porque también tomando en consideración que desde que se fue Matosas León no ha tenido como otro técnico en cuestión que por lo menos agrade a la tribuna. De repente Torrente hubo un momento en que sí agradó, luego ya no, pero ya son tres técnicos en tres años, van por el cuarto. ¿Te parece que buscan tener eso mismo, Luis? Pues también se llama Gustavo y también es uruguayo, pero no es posible que estén buscando un proyecto como el de Gustavo Matosas que fue muy específico y que también tuvo muchos factores que se alinearon para que pasaran las cosas. Yo creo que esta apuesta al Chavo Díaz tiene más bien que ver con el futuro financiero que vive León y aunque ya hablé del tema hace unos minutos, insisto, Jesús Martínez salió del torneo pasado o decir que no esperaran grandes refuerzos, que no esperaran un interesante planteamiento de los jugadores, que no esperaran gente de renombre porque las cosas no están nada solventes con el conjunto de León. Más bien se hablaba de una reestructuración de la cual Javier Torrente era parte importante. Con la salida del estratega argentino entonces tendrá que llegar el Chavo Díaz, con la que para mí es la oportunidad de su vida, con elementos de gran calidad, a un equipo que ha tenido cosas muy importantes en los últimos años y en los cuales seguramente la afición del León va a buscar compararlo con Gustavo Matosas porque es un técnico que dejó la vara muy alta y con el cual se ha comparado prácticamente a toda la gente que ha pasado por el banquillo de la fiera. Ahora será responsabilidad del Chavo Díaz imprimir su propia metodología, su propio estilo de juego y toda la forma de trabajar que traiga, porque hay que decirlo, venía de la Universidad Católica en Ecuador, tampoco es que le estuvieran saliendo, al menos en los cinco partidos que dirigió, entiendo que únicamente ganó uno, así es que ahora el Chavo Díaz tendrá un reto nuevamente en el fútbol mexicano, pero ahora con un equipo de primera división, ya no un Celaya de la Liga de Ascenso. Yo tampoco creo que estén buscando repetir la fórmula de Matosas, ni mucho menos. Pues ojalá que de veras tenga, ahora sí que la capacidad de, digo, no dudo que tenga la capacidad, pero que le dejen también un poquito el trabajar y ver, imprimir precisamente ese estilo, porque de repente es a lo mejor el mayor problema y pecado que está teniendo la gente, digo, no, no, digo, solamente León, no sé si sea pecado o si sea una cuestión lógica, precisamente el buscar que ese León regrese, no más allá de tener un nuevo León. Seguir extrañando de alguna manera a Alex. Seguir extrañando a Alex, que luego cuando extrañas a Alex, pues no puedes comenzar algo nuevo. Por lo pronto, Luis, te agradecemos muchísimo por haber estado hoy con nosotros. Un programa hoy se puso muy calientito, muy interesante, y pues esperemos el próximo lunes estar analizando ya al nuevo técnico. Así es, pero siempre un gusto platicar contigo. Estaba ahora con Pepe, un gran abrazo hasta allá y con todos los amigos de Zona Franca. Ya el próximo lunes esperemos con el debut del Chavo Díaz que haya mucha tela de dónde cortar. Ok, Luis, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, precisamente ahora que Luis mencionaba la cuestión de Jesús Martínez, no sé si no notaste esto, Pepe, pero es muy extraño que en ningún momento salieron a respaldar a Javier Torrente cuando él, cuando se estaba mencionando que él podía salir del equipo, ¿no? Sí, ahora brilló por su ausencia el caso de Jesús Martínez Murguía. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Luis en particular, de que esto era buscando mantener esas finanzas sanas para el equipo. Un sector muy grande de la afición pedía la llegada de Víctor Manuel Bucetich, que sabemos que no es un tema muy barato, no es barato traerlo para nada, y que también de alguna forma no vendría en un estilo de juego al que la gente ahora se acostumbró con el León de Matosas. Es, digamos, polos opuestos. Bucetich prioriza lo que es el orden y Matosas era, bajo la dirección técnica de Matosas era, yo voy a ir a atacarte y aunque tú me hagas tres goles, yo te voy a hacer cuatro. No es la característica de Bucetich. La directiva trata de cuidar esto, pero en particular sí me llama la atención que en esta ocasión Jesús Martínez no haya aparecido durante este momento caliente que se tuvo con Torrente, me pareció muy rápida también la determinación en cuanto salió la declaración, no pasó ni siquiera una hora cuando salió el comunicado. Yo creo que sí tuvo que ver, ¿no? Aunque dijo Torrente que no había tenido que ver. Es algo obvio que, o sea, declara y a los 20 minutos, media hora, se sale el comunicado de que ya se iba, digo, más allá de los resultados. Yo creo que sí tuvo que ver. Yo creo que el comunicado iba a llegar, creo que incluso lo hubieran aguantado hasta el partido de Alebrijes, porque hay que ser sinceros. Se iba a cruzar la fecha FIFA y si tú querías traer un jugador que alcanzara, un técnico, perdón, que alcanzara a conocer al plantel, a los jugadores, tenía que ser precisamente en ese momento. Difícilmente podría ser en una situación como la que vivieron los Pumas con Palencia, donde justo en la fecha doble, terminando el primer partido, retiras al técnico. Yo creo que no iban a tomar esa determinación y por eso también el propio Torrente, hoy lo comentaba Tavo, que él de alguna manera ya sentía que si se tenía que ir, iba a ser durante la fecha FIFA. Y sí, fíjate que sí, ya sentíamos varios de eso. Yo dije, volverá a suceder la misma historia que con Luis Fernando Tena, porque son las similitudes, fíjate. Se termina, pierde con Santos, llega a fecha FIFA, se va Luis Fernando Tena y llega Torrente. A lo mejor hasta el karma ahí tuvo que ver con el técnico argentino. Y lo del chavo, no sé si te parezca, realmente, si crees que sea una cuestión pensada, una cuestión ya evaluada o fue así por las prisas. ¿Tú crees que realmente la directiva del Club León dijo, este es el proyecto que quiero, yo sé que ha perdido cuatro partidos en Ecuador, no me importa, yo lo quiero traer por sus características? Para mí que se tuvieron que fijar en diferentes criterios, entre ellos era el criterio económico, las finanzas del club, y también tendría que tratarse de un técnico que ya conociera el fútbol mexicano, bajo la limitante de los recursos con los que contaba el León. Yo creo que esto tuvo mucho que ver el estilo que practican los equipos del chavo Díaz, y por eso es que finalmente terminan decantándose por él, pese a que sus números actuales no lo respaldan para nada. Su Universidad Católica en este momento es lugar 12 de 12. Son 12 equipos en Ecuador. Pues tampoco va a tener mucha diferencia aquí. De alguna manera, bajo ese panorama llegó también Javier Torrente, recordarás que no le estaban yendo nada bien las cosas. De hecho, déjame decirte que Díaz llega con un mejor panorama creo del que llegó Torrente, porque Luis Fernando Tena solamente había ganado cuatro puntos, ya siquiera Torrente ya lleva siete, ya lleva siete puntos posibles. Entonces vamos a ver cómo le va al chavo Díaz precisamente. Y bueno, vamos a escuchar, si bien a saludar también a nuestro compañero historiador de cabecera, Carlos Márquez, nos ha acompañado aquí para hacer varias notas históricas y aclaraciones. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Octavio, amigos de Zona Franca? Muy bien, muy bien aquí a la expectativa del chavo Díaz, a ver qué tal. Oye, ¿qué te parece lo particular de esta decisión, Carlos? ¿Te parece que es un técnico que le pueda dar a León lo que necesita? ¿Qué es lo que te parece en particular? Bueno, soy historiador. Antes andaba checando técnicos charrúas en la historia del fútbol León en el máximo circuito. Este apenas es el quinto técnico charrúas en la historia de León. El primero fue Washington, la pulpa de Chamendi, con el que se logró el subcampeonato en la 74-75 contra Toluca. Luego vino Carlos Miloc, Maño Ruiz, Gustavo Matosas. Este sería el quinto. ¿Nos ha ido bien? En términos generales, ¿no se ha ido bien con los técnicos uruguayos? Pues esperar, se habla de un fútbol ofensivo, sin descuidar lo defensivo, con el Celaya dejó muy buenos números. Ha dirigido en cinco países. En su natal, Uruguay dirigió al nacional y fue considerado el técnico del año. Sí, pues sin duda tiene un historial interesante el chavo y con Celaya también se vieron buenas cosas, aunque perdió las dos liguillas que dirigió. Y curiosamente contra el Atlante, ¿no? Carlos, un equipo histórico precisamente. Sí, sí, sí. Un técnico más motivador que estratega, creo que probablemente es lo que necesite, la tierra, motivación. Nosotros teníamos un motivador, yo creo que desde Matosas. Pues vamos a ver, otro Gustavo, otro uruguayo. Oye, Carlos, ¿qué te parece la forma en cómo se va también Torrente? Será, ahorita que mencionabas la parte del historiador, ¿sería el técnico que se va a lo mejor con la peor declaración, yo creo, ¿no?, de la historia? Puede ser poco diplomático. Poco diplomático, pero bueno, ya Torrente ya fue. Que le vaya bien. Aquí ya fue. Ahora sí que aplicando el término, ahora sí que Torrente es historia, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, ya es historia. Ok, Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Zona Franca. Esperamos pronto tenerte ya también para nuestro programa especial de los goleadores, ¿verdad?, ahí con Bocelli. Ah, muy bien, muy bien. Me late, padre, ir sacando datos y estadísticas. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Dale, Octavio. Pues bueno, ya prácticamente, ya casi para culminar, vamos a ver el partido que, digamos, es lo menos importante, a lo mejor de este fin de semana, de cómo le fue a León contra Santos. Vamos a pasar las imágenes, los goles, por si usted se los perdió del último partido de Torrente como técnico de la Fiera. Pues mira, Pepe, precisamente, digo, aquí se ven las tribunas mientras vemos el primer gol del Santos. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció en general el desempeño de León en este partido mientras vemos el gol de Furch? Y con las complacencias que tristemente terminaban caracterizando a la defensiva bajo la dirección técnica de Torrente, avenidas que encontraban y teniendo un delantero como Julio Furch, no te iba a perdonar para nada. Oye, siempre a León le cuesta un trabajo, bueno, digo, no sé si haya más estilos de delanteros, pero los saltos grandes le costaban trabajo a León y también le costaban trabajo los rápidos. Me dijo Dorland Pavón, en su momento Ener Valencia, bueno, Ener Valencia no fue en tiempos de Torrente, pero a León siempre le ha costado un poco trabajo esto, ¿no? Mientras vemos también la segunda anotación que fue de Diego de Buen. Diego de Buen que consigue prácticamente liquidar los ánimos no solo del plantel de León, sino de alguna manera del propio aficionado que asistió al estadio. De hecho, a partir de esa segunda anotación es cuando se empieza a escuchar más fuerte en la tribuna el fuera torrente, fuera torrente. Después mejora un poco el Club León en la segunda parte, también con las complacencias de alguna forma del Club Santos, que me parece al arranque de la segunda parte tuvo la oportunidad de haber liquidado por completo el partido. Dejó crecer de alguna manera a León, que otra vez se queda con un jugador menos. Jorge Pereira Díaz pierde completamente la cabeza y se va expulsado de una manera hasta cierto punto ridícula después de la discusión que tuvo también durante la primera parte con un elemento de Santos, que en lo particular tenía que haber sido expulsado. Oye, y se pudo haber ido con dos expulsados, ¿eh? Porque en esta jugada vemos al rifle, le dice de todo, le corta la manga y para como son de delicados los árbitros de la Liga MX, me parece que León se salvó por ahí de terminar hasta con dos hombres menos este partido. También tuvimos la oportunidad de ver el gol de Bocelli que llega a 98 tantos. Y me parece destacable, aunque en esta parte del torneo y así como están las cosas, pues como que no... No sé, a ti te da mucho gusto que Bocelli llegue a 98 goles. Es importante que siga sumando este delantero, es importantísimo. Muchos, tal vez en redes sociales, lo ven con demasiado poder, autoridad dentro del vestidor, algo que no lo niego para nada. Pero realmente te imaginas un delantero que llegue al Club León y que de entrada vayas a pensar que en sus... que lleva Bocelli prácticamente cuatro años... Estaba superando los... 2013 llegó. 2013 llegó. ¿Te imaginabas un delantero que llegue a esa cifra, a estar tan cerca de los 100 goles y que en este momento ya con esta notación... Y que los va a alcanzar, Pepe, yo creo que los va a alcanzar, digo, más tardar tres partidos. Luego ando profetizando y si le atino. Yo creo que en tres partidos llega a los 100 ya. Para mí el gol 100 va a caer frente al América. ¿Tú crees? Sí sería bonito para la gente a ver el gol 100. Pero a lo que voy el hecho de que... Aparte América es cliente de Bocelli, le metió los goles. Nueve goles de Bocelli. Le ha contado al... Le ha contado en la final en el Estadio Azteca, Bocelli fue el que abrió ahí la brecha y es un goleador muy importante en reconocimiento para él, aunque como dices, sí hay mucha gente que tiene la impresión de que él domina el vestidor, ¿no? De que incluso hay gente que cree que los mismos jugadores le ponen la... le tienden la cama, como se dice, a los técnicos. Es la impresión que deja ver de pronto los planteles, sobre todo cuando un equipo no va bien en el campeonato. Yo otro factor importante que encuentro, Bocelli, es que ha logrado contagiarse de la ciudad, sentirse identificado, incluso tú lo has visto, Tavo, cuando arriba algún jugador extranjero, de alguna manera Bocelli cumple cierta función como si él fuera, no sé, embajador del equipo, logra arropar a todos estos nuevos elementos extranjeros que van llegando al equipo. Entonces, yo creo que él tiene mucho poder en el vestidor, tanto para bien como para mal. Pues vamos a ver qué pasa y cómo le va a Gustavo Díaz con su llegada. Por lo pronto, él llega, pero nosotros nos vamos. Ya llegó el momento de despedirnos. Yo sé que querías otra media hora, Pepe. No, yo quería otro rato de charla con Carlos, con Luis. Que nos acompañes en otra ocasión también. Y bueno, pues nada más queda invitar y esperar que le vaya bien a León en esta nueva etapa, Petri. Habrá que ver también cómo le va a León completando su participación en fase de grupos de la Copa. Ya lo anunciaba la directiva. Rubén, el ratón, ya la va a estar dirigiendo al equipo. Va a ser el director técnico interino. Mucho no tiene que hacer, más que la formación. Los jugadores se conocen, vienen jugando de alguna forma. Y habrá que esperar qué pasa si realmente ya es presentado como tal el técnico. Ahora sí que lo bueno se viene hasta dentro de dos semanas. Pero por lo pronto aquí les vamos a tener toda la información de Copa y toda la información que esté generando de León y de otros deportes. Nos vemos el día de mañana en la zona de juego, ya en la sección deportiva. Y la próxima semana nos vemos en otra mesa de zona de juego. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias, Tavo. Un placer haber estado con ustedes, platicar con Luis, con Carlos, estar con todos ustedes aquí en Zona Franca. Y siempre disfrutando, comentando de deportes contigo. Muchas gracias y muchas gracias a los que nos vieron. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!